La aplicación es muy simple, se descarga como cualquier aplicación desde el App Store o del Play Store. Se instala en el teléfono y una vez que está instalada simplemente se accede a ella, se selecciona la opción turnos y después de eso se elige hospitales, porque también se pueden sacar turnos para algunos centros de salud de la capital. Después de hospitales se elige el hospital, en nuestro caso el hospital Chestacó. Se completan los datos filiatorios del paciente que va a solicitar el turno, se presiona siguiente, en la próxima pantalla lo que hace es pedir a qué especialidad se va a solicitar turno. Luego de eso se pide que se adjunte una fotografía de la derivación. La misma aplicación da la opción de sacar hasta tres fotografías, en el caso de que necesite más de una. Se adjuntan al pedido del ticket y se le da siguiente y se confirma la solicitud del turno. Y a partir de eso, si es válido, lo deriva al hospital ya categorizado por especialidad. Eso es lo que nos llega a nosotros, nos llega a través de una aplicación web que se selecciona la respuesta que se le va a dar al paciente en función de la disponibilidad de los turnos que haya. Entonces, se le contesta al paciente y cuando el paciente se le contesta en esa aplicación, recibe en su celular una notificación para cuándo tiene el turno y tiene la opción, que esto es muy importante, de anular ese turno en caso de que el paciente resuelva su problema por otro lado o decida no asistir. Cuando eso llega acá, inmediatamente el agente de turnos procesa ese turno, esa solicitud, le asigna un turno ya definitivo a un profesional en particular, hasta ahora era una especialidad, y se devuelve a través de un texto informándole al paciente con esa notificación para cuándo es el turno, cuál es el profesional y todos los datos que necesite pertinentes. Ahí termina el trámite, se le solicita en el caso nuestro que pase por ventanilla para que se le imprima el recetario para que después pueda prescribir el profesional lo que necesite. Y ahí termina el tema.